Música Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste una chela, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad, me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Música Veniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacerte, traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Comparón Ayara Saludotes Te quedamos Gracias por ver el video.